Continuamos con la historia de Gary Player, que formó parte de los tres grandes, junto a Niklaus y Palmer, y hoy vamos a repasar sus actuaciones en el Masters de Augusta. Gary Player siempre ha mantenido una relación muy especial con el Masters de Augusta, un torneo que ha ganado en tres ocasiones. La primera, en 1961, convirtiéndose en el primer no estadounidense que lo lograba. La segunda, en 1974, siendo uno de los pocos jugadores que ha ganado dos grandes en el mismo año, Open Británico y Masters de Augusta. De los nueve grandes que ganó, fue precisamente el Masters de Augusta de 1978, el último de ellos, y lo consiguió a los 42 años. Player salía a disputar la cuarta vuelta con siete golpes más que Hubert Green, que lideraba el torneo. Puso la máquina en marcha, empezó a hacer verdis, firmó siete en los diez últimos hoyos y una vuelta de 64 para ponerse su tercera chaqueta verde. En 1998, batió un récord siendo el jugador de más edad en superar el corte, y en 2007, igualó el récord de Palmer participando por quincuagésima vez. Lo jugó por última vez en 2009, cumpliendo 52 ediciones consecutivas. El año que viene, si Dios quiere y la salud se lo permite, en abril volveremos a ver a los tres grandes, Gary Player, Jack Nicklaus y Arnold Palmer, dando el saque de oro. Gracias. 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 Gracias.